yo what's up guys ishapal over here hello dears how are you guys today i hope you enjoyed my chinese special if you haven't watched that it's on the channel today we had an early premiere which was the chinese special and i also hope you enjoyed my short video which i showed um dimash singing adagio so send that to a friend that you want to convert into a dimash fan okay if you want to fauna deer send them my short videos you will see i'm posting short videos um as an attempt to bring more people to watch dimash so today we have something special i am almost at 30 000 and you have helped me so subscribe turn on the notification bell i was looking at my analytics and only 10 percent of you are subscribed and i can't believe it so guys go ahead and subscribe i told you i don't know if i told you but you you guys said that in one video or in the live stream i said if i hit 30 000 i would do a live concert reaction of dimash so i don't remember saying it but if it's a promise that you wanted me to keep i'm keeping it and here we are um and guys whatever i say hold me to it okay because um i don't remember it if anyone can send me a video of me saying that that would be great but here i am nonetheless okay and a way you can help me also grow is click that like button okay okay um so let's go and react to this this is the ema mountain music festival full concert and this was the concert that was full of rain it was raining heavily and i can't wait to react to it so we're going to react to the full concert so what i want you guys to do is prepare your coffee prepare your tea prepare i don't know some water whatever you want i have water here actually i have two bottles of water because i love water i love sparkling water and i'm going to sit back enjoy the concert if you have any dimash memorabilia you can go ahead and and hold it in your hand if you have like i don't know like a phone and you want to turn on the lights you can do that so let's enjoy this concert as if we were there okay but before we start i want to greet every single one of you in your native language as we always do selamat says bay hola tudo bem hola kital bonjour sava ciao a tutti tutaposto guten tag vi get moin moin uhandit lekker apa kabar indonesia kamusta filipinas hello hello salam cheschi yak shimash ania seo dimmingo nihau chingguo chungguo nihau chungguo dobar dan marhaban merhaba namaste namaskar sdravujte privetsem yah ahoy yasu shalom sia jonapot sarrova sdravo sdraveiti suwadi s ECHAO sAbboona lumela konnichiwa benchmarks buna sveiki persen dechi barev zez hey and howdy y'all ok así que espero que te um espero que te greet todos en tu lenguaje en tu propia lenguaje o expresión tengo 38 lenguajes aquí y yo greet cada uno de ustedes con los lenguajes así que si ustedes tienen amigos que quieran llamar para este concerto bueno, ayer y llamarlos siempre compartir mis videos en facebook instagram whatsapp cualquier social media que podrías tener y también por favor chicos por favor quiero que ustedes, quiero saber sus faces, quiero saber quién está mirando, así que lo que quiero que que te haga es grabar tu teléfono ahora mismo, tomar una selfie de ti y la pantalla de televisión o um o la pantalla de computadora si estás usando tu teléfono para ver esto entonces no puedes hacer eso, pero si no tomes un selfie de ti y la pantalla de televisión o la pantalla de computadora o tu pantalla de laptop tomes un selfie y a mí, me tagge en Instagram, mi Instagram está justo aquí en Instagram yo soy profesor paul, así que lo que veis aquí es aquí es yo soy profesor paul, ese es mi Instagram, ese es mi Facebook, ese es mi TikTok y ese es mi usuario Twitter, así que soy profesor paul, me siga en esas redes sociales um, en Instagram, tomes un selfie y me tagge, me tagge, te reposte en mis historias, ok, así que record las historias o tomes una foto, puedes recordar las historias, ok, record las historias, sabes, y bueno, como cuando estamos cantando o como en tu canción favorita, record las historias y me tagge en Instagram, eso va a ser increíble, entonces puedo ver tus ojos, por favor, chicos, realmente quiero verlos, así que, um, porque hablamos cada noche, quiero ver tus ojos, sabes, así que por favor haz eso cuando tú, como cuando veas tu favorita, y esto es para cada video, cuando veas, um, una canción que te gusta filmarte para las historias en Instagram y me tagge, ok, espero que ustedes hagan eso, eso sería increíble y te reposte en mi Instagram, con eso dicho, estoy listo, déjame simplemente acceder, y vamos a hacer esto, espero que esto no se bloque, pero, hey, vamos a hacer esto, perdón, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, wow, así que fue reino desde el principio y hay muchas trocas detrás de ello, uh, déjame mostrarles, mirad a esos bugs detrás de él muchas y muchas de bugs detrás de él, bien, uh, voy a intentar no hablar demasiado o si este concerto de 30 minutos va a convertirse en dos horas, tres horas, cuatro horas he estado hablando por siete minutos ya y estamos solo, solo 16 segundos dentro del concerto ok chicos, así que vamos a hacer esto, vamos, estoy listo es tan divertido que él comienza con el crown, nosotros hicimos el crown昨天, así que esta canción es increíble hemos visto este video también también. y La palabra libertad Y por mi exercia un poco de humilde ¡Nos da UN! ¡CosIVE! La vida es la vida que pasara La paz es la vida que amaba La vida es la vida de todo el mundo Un momento con no perderte Mi patia la vida de todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 Let's go. We're live, guys. Oh, it has no audio, because I'm, you know, using my headphones. Oh, but I'm going to post it anyways. Why can't you hear me? I'm screaming. Why can't you feel me? I'm screaming inside. I don't like the same quality. No, I don't think it's sweet to feel inside, baby. I know it's good to go. Try once more. I'll get this right this time. I'm going to go back. I'm sorry. I'm, 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 I'm posting, um, I'm posting the, 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 the story. There is no Dimash emoji on, on Instagram. I'm sorry for holding the show here for a second, but I really want to post this for you guys. Dears. Oh, there's one in Spanish thing. Hola, dears. Guys, we shouldn't make a. Hmm. We shouldn't make an Instagram emoji for. Yeah, there are no emojis. Guys, I'm just going to, just going to post it like this. Check it out. Exactly. Okay. Inside the song. Inside the song. Subside the game. Stand far from you. Rips me from the seeds and death. I'm finding to believe you remember me. Come on! Ginger, right? Oh, ah, 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 ah. Why can't you feel me? I'm screaming inside. Why can't you feel me? And screaming inside … Más de las cosas que sepan, cruel y al a día No, I thought that it was sweet to be pizza's baby I know it's still the gut Try once more I'm getting right this time Come on! I'm screaming high Why can't you give me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 muchas gracias sabes solo un segundo, un segundo, por favor la canción de james bond, creo que bueno, este fue el mejor creo que concierto, porque he reaccionado a todos estos videos ya así que puedes ver los marathons full voy a poner un link aquí y ya he visto esta parte ya he visto esta así que va a cantar la batalla de memoria muchas gracias gracias solo quiero decir una cosa realmente odio a tus años sabes, me he dicho hoy día no es realmente bueno pero la atmósfera es increíble pero la atmósfera es increíble te esperaste a mi tanto tiempo así que necesito decir gracias a todos por venir y y y y y y y ¿Qué es lo que me gustó hoy? Creo que muchos... Pandas. Me encanta. Muy grandes estrellas. Me gustó sobre los fans como tú. Muchas gracias. Estoy muy feliz hoy. Hoy. Quiero llorar. Es un juego. Soy un hombre. Nunca lloré. Así que la siguiente canción es especial para ti. Vamos. Yo soy un hombre que no lloré. Me gustó tus ojos, por favor. Excelente que me gustó tu testimonio. Quiero llorar. Es su Gotta dejarme quedando. driné. Es muy burto. ios le vamos a beberte. Amén. ¡Gracias por ver el video! Thriller movie. 不为 empresas拍手, 都以为 我选择 很多绵作 心部综合 emerging 等一下 能不能 你 改后 担心 小明星 f afar 在里面 长朗 和 ử La porsocia amor, venimos y venimos en el poder, ¿sabes? ¿Sabes qué es todo? Un hombre de canto 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 Sing by yourself, come on La porsocia amor, venimos en el poder Un hombre de canto 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 wow um i was a bit worried about him getting electrocuted because he has a microphone receiver at the back of his pocket and whoa i don't want him to get shocked let's listen to that part again because that was oh oh Ahora esta última parte, espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, espera, el agua es de Samaltao Es de Samaltao Oh, wow, ok, estoy tratando de saber, no, no, nunca le he dicho esto antes Pero me gustan, es muy bonito Y la agua es tan equilibrada para el lleno Música 有力氣 不寂寞 別給我主動 說著我 撕捨對你的愛夢 這三線對你的著迷 長往這一筆記為定 啊 那是這麼漂亮的聲音 他說了一些話題 所以我覺得這有點像 啊 話說在中國 或什麼 en China o algo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 i need i need singing one more time they keep telling him now you have to end the concert i think i suppose i assume but he wants to stay you know i'll be singing together one song okay just one one part i don't know this one i think sarah told me something about this because we saw this clip in the funny moments and i said i don't know i asked if that was a song and i think sarah told me but sorry sarah i forgot great thank you very much okay it's coming to an end he wants a picture thank you very much what i need my dears we need to take photo together okay oh wow okay guys this is the moment let me let me let me just pause right here this is the moment where we should take a selfie and at me on instagram so me you dimash okay let's do this on instagram i'm gonna do it right now and i want you guys to do it with me right now right now right now okay let me take another one because mine wasn't okay there we go okay okay what do you guys think me and dimash with the deer is behind him so i want to see you guys do the same okay okay so okay so Gracias. Gracias. I'm sorry, my Chinese is not good but I need to read this okay. I want to say a lot of thanks. para todos los equipos que pueden ayudar a organizar este concierto, que pueden darme la oportunidad de presentar mi música, y reunirme con mis amigos. Gracias por ver el video. Bueno, eso es el final del concierto, sabes que quieres más, ¿verdad? Bueno chicos, fue un momento muy agradable, muy agradable, pero hay como 5 o 6 canciones, queremos más, queremos más. Así que creo que eso es todo para hoy chicos, gracias por estar conmigo, gracias por compartir este momento conmigo, este fue un concierto muy agradable, el festival de maíz de música, bajo el sol, tantos perros estaban dedicados, Dimash estaba ahí, bajo el sol, dedicados, wow, aunque... Espera, esto no puede ser correcto. El video que he visto solo tiene como 7000 views, y es el concierto completo, ¿por qué? ¿Puedo elegir el video correcto? En todos modos chicos, si quieres apoyar ese video, va a estar en el link, si quieres verlo, y sí, eso es todo para mí, todo lo que quiero decir es gracias a todos por estar contando, gracias por mostrarme este concierto, hemos estado reaccionando juntos a Dimash por más de dos semanas ahora, si no has visto mi experiencia completa con Dimash, puedes clicar en la playlist que está en la descripción o en los comentarios, vas a ver a mí desde el principio, y todo lo que les pido a ustedes es que si lo han visto así, y aún no están suscrito, haz clic en el botón de suscrito, puedes cambiar tu mente luego, pero voy a estar aquí, reaccionando y, sabes, solo teniendo un buen tiempo con ustedes y Dimash, si estás en la live chat, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, siempre es divertido con ustedes alrededor, si estás viendo esto después de la premiere y no estás en la live chat, gracias por comentar, gracias por mostrar tu apoyo, y like este video, no olvides de likearlo, ¿vale? Gracias chicos, fue un placer estar aquí, y si quieres joiner y ser un miembro, click en joiner, vas a obtener emojis Dimash, es muy divertido también, y creo que eso es todo, eso es todo para hoy, te veré en el próximo video, vamos a llegar a 30k, help me out guys, peace out, keep it real, y send this to your friends, ok, bye bye, take care now. Gracias. Gracias.